Mira, vamos a entrar en materia de inmediato a lo que nos corresponde a nosotros dentro de la música urbana. Prácticamente el día de ayer parecía fin de semana. Yo sentí como que era domingo. Yo sentí que parecía domingo. Entonces muchos de los muchachos decidieron también tomarse el tiempecito para hacer ciertas actividades. Por ahí vimos al Alfa tirado en una caravana junto a Santiago Matías. La primera vez que el Alfa y Toxicro se encuentran luego de las tiraderas en Instagram. Vimos que compartieron un momento interesante. Se fueron a la trompa. No, no, no. Se toparon una bomba, compartieron una vaina. Se saludaron muy cariñosamente. Y qué bueno de que esto solamente sea parte del entretenimiento. Que hay mucha gente que apuesta a que los exponentes se vivan matando. Y que si se van a ir de frente, que se van a la trompa, como dice Edwin. Hay mucha gente que apuesta a eso. Pero el Alfa nunca ha tenido problemas. Es a él que le tiran, ¿verdad? Si no, no es que él... Eso fue un beef de musical. De un caso nido, Iván. No, como un caso nido, no. Un beef de... Un beef de... De... ¿Quién tiene más? Sí, porque recuerda que en los temas se matan y que yo te hago de todo, pero personalmente no es que lo van a hacer. No, pero... Sino que eso es va a buscar su view. Exactamente, claro, claro. Pero está bien, ¿verdad? Eso. ¿Cómo que sí está bien? Claro. No. ¿Están reuniendo ahí sus cosas? Sí, está bien, porque es que estamos viendo ya muchos de los muchachos, pues, compartiendo con el Alfa. Porque muchas personas dicen, no, que el Alfa es arrogante. El Alfa no, comparte con los muchachos. No. Lo que pasa es que él tiene su círculo, ¿me entiendes? Y él, y es como dice Luis, ayer parecía, era fin de semana. Feria, feria, no vaina. Fin de semana, lo que parecía, porque ellos tenían... Ahora, yo te voy a decir algo, Luis, en la caravana, que andaba el Alfa, Santiago Matías, Toxicrow, Chimbala también estaba, andaban unos vehículos exóticos. Había un dinero. Cuando ellos pasaron por la Venezuela... Sí, sí, regalaban unos cuartos ahí. Cuando ellos pasaron por la Venezuela, andaba un menudo, andaba un menudo feo en vehículos. Sí. Tú sabes que sí, ¿verdad? El Lamborghini, los dos Lamborghini, el del Alfa y el de Santiago Matías. Él a los foques. Bueno, hasta ahora... Luis, ¿tú qué sabes? Bueno, él anda en él, tiene varios días andando en él. Yo no puedo decir si es de él, porque no he visto la matrícula. Pero hasta el momento, pues, puede ser identificado de que él esté cuidando ese carro. O si lo compró, él no ha dicho que lo compró. Si él no, si no es de él, si no es de él al momento, puede ser de que a veces te prestan el vehículo para que tú lo pruebes. A ver si te quedas con él. A ver si hay panas también que te mandan. Edwin, prueba ese de Sonata 2020. Tú lo pruebes y si te gusta, tú me lo pagas. Exacto. Ahora, no estamos diciendo que él no tiene para pagar, quizás, ¿verdad? No, no, él tiene, él tiene. O le presta su cuarto. No, porque yo te voy a decir algo. Santiago tiene la posición económica de andar en el vehículo que él le dé la gana. Sí. Y mira, que es lo que digo. Ahí es donde está el dolor de algunos artistas con Alofoque, de que Alofoque, sin ser artista urbano, anda al nivel de ellos. Mira. ¿Tú me entiendes? Porque ahí andaba... Y que se ha aprovechado por lo que hace o la otra persona, ¿verdad? Ahí andaba. Yo no quiero ser haters. ¿Cómo así? No quiero ser haters. Pero dentro de esas actividades... Arrecia ahí. Arrecia ahí. Arrecia ahí. Vi algo que está mal. ¿Qué será? Póngame las imágenes Angie que yo mandé de ese compartir entre los muchachos, todo ciclo, el alfa... Ahora... Está ahí, está ahí. Disculpa, Luis. ¿A qué se debió la reunión? ¿Qué? ¿Iban a regalar canata? Ellos parece que están grabando algo. Ok. Ah, que está complicado. Ok. Dentro de estas actividades que he visto movilizándose mucho a Santiago, el fin de semana también hizo algo parecido. Para mí que él está grabando algo. ¿Una novela? Está grabando algo. Puede ser grabando un contenido con el alfa, con los muchachos. Lo que veo mal... ¿Cómo que está privado? ¿Está privado? A lo mejor tú lo sigues. No, bueno. Me imagino que está público. Lo que veo mal de esta situación, Edwin, es que veo pocas medidas de precaución o prevención. Entre ellos. Entre ellos. Veo por ahí el alfa sin mascarilla. Veo un trozo de gente sin mascarilla, que lo hablamos de eso aquí. Y, pues, es un motivo que puede ser que mucha gente se tome el atrevimiento de salir, ¿me entiendes? A reunirse con multitudes y que no tome la medida de precaución. Porque está bien, tú puedes hacer lo que tú consideres y tener la libertad como dominicano, pero no veo. Por ejemplo, veo al alfa sin mascarilla. Santiago tiene una. Y más que nosotros decimos, pero si fulano se reunió con fulano y no se macarilla y yo. En el entorno donde estaban todos, había pocas mascarillas. ¿Me entiendes? Y entonces era un entorno de mucha gente. O sea, donde llega el alfa y la gente dice, ¡Aquí está el alfa! Llegan como hormigas. Sí, es cierto. ¡Fum! Y barata que están las criúnicas. ¿Me entiendes? A 15 pesos. Entonces, yo creo que los muchachos deberían tomar eso en cuenta un poquito más. Mismo Santiago, que veo que es una persona que siempre vive cuidándose con esto cuando se expone. Además de que son personas que tienen que relacionarse obligatoriamente con muchas personas al día. Es cierto. Que el equipo de trabajo, que la familia, que el fotógrafo, que el productor, que esto, que aquello. ¿Me entiendes? Creo que... El culano se le acerca para una foto. Tú sabes, todo eso tienen que cuidar. Sí, veo ese detalle. Y que de manera inmediata también se están... No, pero ahí la tiene, Luis. En Santiago sí, pero el alfa. Y el entorno, el entorno. Ah, ya, ya. No, no dije que no hay, que no existía, sino que vi pocas. Muy pocas, muy pocas. Muy pocas. Entonces, ¿qué sucede, Edwin, con esto también? Que, pues, previamente, esto es una motivación para que personas puedan hacer algo similar. O sea, ya no es que no vamos a mantener una distancia. Ahora no podemos reburrujar como todo el mundo lo hacía antes. ¿Me entiendes? Y esto es un punto complicado en la situación que vive el coronavirus. Sí, un poquito peligroso que ellos estén haciendo su reunión y su meeting sin la debida protección. Es cierto. Pero mire el alfa donde se montó ahí en el carro de Dale del Focke. Sí, Dale del Focke, Dale del Focke. Sí, sí. Pero está bien eso. Eso seguro es una novela que es Focke, porque eso sí tiene Focke, que es un mercadólogo. O sea, tú sabes sacarle provecho a todos los que... Vimos por ahí aquí con el Crazy, también estaba con los muchachos. Al parecer estaban grabando un video o algo, porque vi por ahí a King Daddy también y a Jay Mene. Sí, estaba Jay Mene, King Daddy. Estaban grabando como algo. Sí, parece que estaban grabando algo ellos. Tú sabes, ya que tú mencionaste aquí con el Crazy, Santiago Matías le pregunta por qué hay muchas personas que le están diciéndole a Kiko que él es un lambón del alfa. ¿Cómo así? ¿Qué pasa? Que él agarra y dice no, porque si yo ando con el príncipe Baro no me van a decir que yo soy lambón. ¿Entiendes? Sí. O sea, que Kiko quiso decir que como Baro no está de nada ahora mismo, si él anduviera con él, no le van a decir lambón. Pero como él anda con el alfa, que el alfa tiene su nivel, tiene su respeto, está súper pegado internacionalmente hablando. Entonces, ven que Kiko el Crazy anda para arriba y para abajo con el alfa cuando está aquí en el país. Entonces le dicen lambón. Y ese es el problema que tenemos nosotros los dominicanos. Pero esa vuelta seguro la hizo Tito, porque Tito es muy pana del alfa y Tito sigue siendo, o no, el manager de... No, no, ya no. No, porque mira que es lo que pasa. Ya no. No, 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 no eso. No, no, recuerda de que Kiko el Crazy. Él firmó con White Lion. Exacto. Kiko el Crazy tiene más de 12 años. ¿Con White Lion? Con el alfa y cuando el alfa está aquí en el país, pues comparte con él que eso es lo que tenemos nosotros los dominicanos de malo. Que por ejemplo, si Luis está a Rulay en Estados Unidos y Luis viene, entonces a quien me busque a mí o tenemos la confianza de compartir juntos cuando él viene al país. El lambón es... No, el lambón soy yo. No, porque yo voy a andar también. Ah, pues está bien. Luis está a Rulay en los Estados Unidos y la vaina en los países y la vaina pero nosotros somos locales. Edwin y yo somos locales. Es cierto. Y cuando Luis viene entonces nosotros hacemos coro con Luis. Entonces Luis sube sus videitos y yo subo mis videitos. Entonces nosotros somos los lambones. ¿Y entonces a quien paga? Simple y llanamente. Luis. No, no. No, eso no es... No, pero en el caso del viajero, del viajero, de con quien tú sales. No, porque te estoy poniendo el ejemplo. El lambón es muy tú paga, Luis. Bueno, también. Yo te voy a dar un tío, te voy a dar un tío. El que más tenga, no, yo te voy a dar un dato. Si tú tienes tu cuarto... Tanto ejemplo que hay que poner. Si tú tienes tu cuarto y nosotros estamos desgranados, a ti es que te sale pagada. Claro, sí, sí. Porque tú quieres andar con nosotros. O sea, es por amistad, no por asuntos de sonido ni de nada. Pero si tú tienes tu cuarto y tú estás mejor que uno, tú haces tu diligencia y pones los tígeles tuyos bacanos. Pero es cierto lo que tú dices. ¿A qué tú quieres que le lamba? ¿Al príncipe Baro? No, porque... Yo estoy de acuerdo con Kiko el Crazy. Él no le va a lamber a Willow. The New. A Willow The New. No le va a lamber a él. En lo que hay comparación. Yo tenía muchos muchachos, muchachos. A Willow The New. Te estoy dando un dato, pero es que es un dato que te estoy dando. Oh, bebé. Claro. No, pero como lo ven con el Alfa, ya, Kiko es un lambón del Alfa. Igual como catalogan al Alfa, que le la ves a los boricos, es un ejemplo, ¿verdad? Pero ¿a quién tú quieres que le lamba? Exactamente. ¿A quién le va a lamber el Kiko, entonces? ¿A uno que esté de Granado? Mencióname a otro artista que haya pegado dos temas y se desapareció. El Chi. Exacto. ¿Le va a lamber al Chi? No, le va a lamber al Chi. Prendelo, prendelo. Ahora, yo prefiero lamberle a quién, un artista duro. O sea, tú prefieres que te digan lambón y siga lambiendo. O sea, siga tomando polvo ahí. No, porque... ¿Pero qué es que no es lambón? Porque es una relación de amistad. Mira qué es lo que pasa. Mira qué es lo que pasa. Una relación de amistad. Tú estabas ahí, Luis. No, no. Oye esta, oye esta. Como una relación de amistad. ¿Y cómo así? No, pero oye esta. Que el Alfa y Kiko tienen una relación de amistad. Oye esta, oye esta. Una relación de amistad y un artista que quiere proyectarse de la manera que lo está haciendo su compañero para el dominicano es Lambert. ¿Tú me entiendes? Porque ustedes recuerdan que cuando Kiko salió a lo primero eso era una loquera y qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Eso es loquera. Entonces ahora vemos, ahora vemos, ¡Qué papá! Ahora vemos un Kiko renovado, un Kiko más calmado. Estamos tranquilos, ¿verdad? Exactamente, porque ya él logró, por ejemplo, él duró 12 años en la música cantando bonito, cantando vainita, bacana. No se pegó. Entonces él agarró, se fue en una en loquera, se desacató, se desacató y se pegó. Entonces ahora él está copiando de los tigres duros y le ha bajado a la loquera y está puesto para él. Entonces, para nosotros, los dominicanos, me incluyo, porque somos dominicanos, ya suelen ver. Ahí es donde está el fallo. Deja de su loquera y muevelo de ahí. Exacto. Se está buscando o cocinando un junte entre ellos, un tema o algo, ¿no? ¿Con quién? Con Kiko y el Alfa. No, porque Kiko y el Alfa tienen temas juntos, ahí mueve la cadera. Sí, pero quizá, quizá otro. Bueno, no, pero que le sale, le sale. Porque se lo lleve a vivir para Miami o en la casa de él. Le sale, lo que sea, lo que quiera hacer el Alfa con él está bien. Porque ya le hizo su nombre, que es lo importante, y es lo que tú estabas diciendo. O sea, antes no lo conocía, que él cantaba bonito, hizo su loquera, se pegó, ya él tiene que bajarle entonces un do para seguir su línea que quizá anteriormente no le funcionaba. Es lo que yo creo. Ahora, ya tiene tu nombre y si lanza un tema nuevo ya la gente dice, pero es fulano de tal y puede consumirlo. Es lo que tú estoy diciendo, que entonces me le están diciendo el ambón al hombre. Pero, tú sabes que el que dice el ambón es el hater que ni apoya al Alfa ni apoya a Kiko. Ya lo sé. O sea, no es un fanático del Alfa que le está diciendo el ambón a Kiko, ni un fanático de Kiko diciendo el ambón al Alfa o a Kiko. Sí, es una tercera persona que no es fanático de nadie y lo que tiene es que opinar y decir algo negativo para poder resaltar esa opinión que dio. ¿Entiendes? ¿Qué tú crees que fue que dijo entonces el comentario Fautomata? Mucha gente que se vive ese odio. Aquí siempre se ha visto que cuando un artista menor en categoría, por decirlo de esa manera, musical a una figura, por ejemplo, como el Alfa, ya el ambón. ¿Me entiendes? Pero tú no sabes si el Alfa fue el que llamó a Kiko. ¿Qué usted está haciendo, Kiko? Coja para acá, para el apartamento. ¿Me entiendes? No es Kiko tirándole al Alfa, no es el ambonismo de que Alfa, mire, si usted va a salir, avíseme que cualquier vaina yo estoy aquí en la calle. Pero que yo te voy a dar un dato corroborando con lo que tú dices. El Alfa, uno de los artistas que está número uno en el país, representando la bandera en aguas internacionales y porque él tiene muchas colaboraciones con los boricuas. Ahí le han dicho a Lambón, a él mismo le han dicho. Al Alfa le dicen que él es un lambón de los boricuas. Simple y llanamente porque está haciendo su diligencia, está trabajando de una manera diferente a algunos de los muchachos de aquí del patio y él ha sobresalido más que todo porque él ha hecho su diligencia. Obviando, ha trabajado, obviando y no oponiendo el asunto a gente mediocre que lo que dicen es que no, él es un lambón, él no es un lambón. Él es lo que está haciendo su diligencia, vive en Miami, tiene su cuarto, está pegado a pesar de la pandemia y está rulado. Eso es así, pero es el mal vivir aquí en la República Dominicana. Pero yo pensando aquí, disculpe muchachos, ese vehículo del Alfa se va a Miami, lo deja guardado, ¿verdad? Pero ¿se va devaluando eso? No, no, no. ¿Cómo que no? Ay, no. ¿Son vehículos de colección, loco? No. ¿O son los hídeos de nosotros? No, eso es los tietos de nosotros, Edwin. No, yo pensaba que tú dejas un vehículo guardado. Ya yo voy a comprar agua con mía, ya he bajado como 50. No, así no. No, ¿qué te estoy diciendo? Es verdad, sí, real, pero no, ese vehículo de colección, de lujo, esa alta gama, no se devalúa, al contrario. Pero claro, Luis, porque si tú tienes el 2020, ¿verdad? Y sale el 2021, yo pienso y entiendo que el 2020 se va devaluando. no cuesta lo mismo. No, pero mira que interesante se hace este análisis. ¿Sabe que hay vehículos, prendas, accesorios, por decirlo así, inmuebles, que obtienen un valor mayor también a través de las personas que lo obtuvo? Por ejemplo, ah, sí, tocártelo una vez. Sí, porque, porque, por ejemplo, la guagua de la Alfa, Rolls Royce, ¿verdad? Pues costó como 400 mil dólares por ahí. Una moña, una moña. ¿Cuánto crees que costará más? ¿La guagua de la Alfa o el Rolls Royce que era de Michael Jackson? No, Michael Jackson. ¿Entiendes? Y estamos hablando que quizá Michael Jackson compró un Rolls Royce en el 92. Sí, sí. ¿Cuál le cuesta más? ¿Los tenis tuyos o los de Jordan? Exacto. ¿Exacto? En el 96, ¿entiendes? Todo depende, todo depende de la historia que tenga ese artículo o ese inmueble. Sí, pero no pensé que eso también pasaba en los vehículos así. Sí, ¿cómo que así pasa? Tampoco ese vehículo del Alfa le van a poner un letrero. Se está vendiendo, este vehículo era del Alfa. Ahora, hablando de alguien a quien se lo compre, a quien se lo compre, ese vehículo del Alfa. Hablando, hablando de eso, hablando de eso, ustedes supieron que Edith es un sobrino de Pablo Escobar, hablando de eso mismo, hablando de eso mismo, del valor de las cosas, según de quién era, ¿verdad? Ese nació como la Uyama. No, pero espérate, el sobrino encuentra en una, como yo le hice, en una caleta, 18 millones de dólares, pero con el tiempo que tenían guardado, pues ya los billetes, dijo él. ¿Qué no servían? Dijo él. Dijo él. Perdió el valor, ese dinero. Dijo él que los billetes, al tener tanto tiempo guardado, pues se deterioraron y hoy en día no sirven ni para comprar fresco. Ah, pero quizás si se... No, 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 si se dañó el material del billete, sí. Eso fue lo que dijiste. No, pero está bien, pero no que el dinero se va a devaluar. como está este asunto ahora mismo de COVID. No, DJ, pero si usted coge y picotea 100 pesos o no tiene el mismo valor, pues ya no sirve. No, yo digo por... ¿No picoteado? No, un pedacito como tú lo pegas con tape y vaina. No, yo digo, como está este asunto ahora mismo, tú encontraste con 18 millones de dólares. Vea, mi hermano. Que no sirvan. Ahora, también encontraron... Ese porque no es dominicano, ese no es dominicano. Ese es el ingenio. Lo limpia. Si es dominicano, buscan una sustancia de una vez, lo limpian, lo ponen limpio. Limpian. Y hablando de eso también, se encontró un lapicero, un bolígrafo de oro. De oro, y un papel también. Con el que Pablo, pues, firmaba. Él, bueno, tiene que firmar cualquier vaina, papá, papá, él agarraba y firmaba. Ese era el bolígrafo de oro, bolígrafo de oro. El que usted veía en la película. Y que usted veía que él siempre tenía ahí, rulay. Con una vainita. Lo encontró el sobrino. Lo encontraron, sí. Y también, pedacito de oro también. Sí, pero no fue de que él salió a buscar eso. El sobrino de Pablo vive en una de las propiedades de Pablo, que eran de Pablo. O sea, él reside ahí. Entonces, la historia que yo interpreté era de que él veía que alguien de madrugada a veces entraba a buscar eso que él encontró. Parece que alguien sabía de esa caleta, que Pablo vivía ahí. Entonces, él se hizo de la propiedad, y se puso a investigar, a averiguar, ¿me entiendes? Que esta caleta estaba en el medio de dos paredes que tenía como un espacio. Eso es como que tú tienes una pared de este tamaño. Tú dices, pero ¿qué pared del diablo es esta? Una pared rara. Cuando él abrió por ahí, ya tú sabes. Yo cojo una palita y le pago, mira, o me compro una palita y le doy palita a esa vaina. La propiedad entera. Él tiene que haber algo enterrado también. Sí, pero que supuestamente el sobrino dijo que el dinero estaba deteriorado, o sea, que no vale nada. No puede ser porque ahora, si hablamos de más de 30 años casi. Ahora, ahora, sí, porque fue en el 93, en el 93 que es... Ahora, ¿cómo cuánto tú crees que cueste el bolígrafo de Pablo solamente por ser de Pablo? En Colombia, un peso no vale. ¿Para qué lo...? No, espérate, si no, porque eso es historia. Pues, en Colombia no quieren saber de Pablo. Allá no quieren saber de él, ¿no? No quieren saber... Algunas personas no quieren saber de él, pero otras personas lo ven como ídolos. Sí, pero lo que te digo, en Colombia no vale un peso. Ahora, ¿cuánto costarán los 18 millones que él se encontró? No, un museo puede comprarlo. 18 millones. Un museo. Porque supuestamente dice que están deteriorados, pero no lo mostraron. Eso fue lo que me encontré raro. No mostraron el dinero deteriorado, solamente encontraron una máquina de escribir, el bolígrafo de oro y una cuantas cosas más. Pero... Y eso es raro, porque el papel encerado ese de los billetes, eso... No se deteriora. Debió existir mucha humedad en ese ambiente. Mira, tenemos que buscar un... Eso está todo en YouTube, en Google. No puede ser que cogió calcoma, lo cual. Sí. Que cogió calcoma, lo cual. Eso está en YouTube, en Google, en todos los lados. Hay que buscar qué tiempo dura un billete sin ser maltratado, porque se supone que en ese entonces Pablo guardaba el dinero empacado al vacío, que era en fundas plásticas, pero empacado al vacío no sé cómo diablos o se daña. Pero eso es lo que tengo. Puede existir la posibilidad de que en ese espacio existiera humedad. Y la humedad hace que aunque tú empaques el vacío, al aire, lo que tú quieras, se daña, se deteriora, coge la humedad por dentro. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hace? Hace una lava, una vaina verde, como si fuera la ropa, cuando se daña la ropa, así mismo. Entonces, automáticamente ya el billete deja de funcionar, porque ¿qué banco te va a recibir y que 18 millones te queda dañado? No, no, ¿y más de dónde vienen? ¿y más de dónde vienen? Ahora, es lo que digo, no presentaron el dinero físico. Ahora, yo hago un museo y cobro a 5 dólares la entrada para ver lo cuarto Pablo. Para ver lo cuarto. Yo le saco lo cuarto. Tienen tu ganancia asegurada. Claro. El lapicero, la hoja, la máquina de escribir y los 18 millones. Un museo, una vaina, porque hay gente que va a Colombia y visita la tumba de Pablo. Y se tira fotos. Los cuartos del patrón, me tiré el cuarto. Es más, yo saco todo eso y me lo llevo por otro lado, me lo llevo por Panamá. El museo de Pablo, porque tú sabes que en Colombia creo que hay una ley que prohíbe la mención y la utilización de cosas de Pablo en Colombia. No, porque los hermanos tienen negocios. Pero no en Colombia, nada, no lo tienen en Colombia. Hay uno en Chile, hay otro creo que en México que tiene ciertas cositas, pero en Colombia está prohibido. Está prohibido. No son muy amantes a ellos por todo lo que dicen. La gente que tumba un avión lleno de gente y mató yo no sé cuánta gente más. Por una pagaron todo. Pero nada, esperemos que no se hayan dañado los 18 millones. ¿Cuánto fue? 18 fueron. 18. No, no. Yo creo que se dañaran todo. Sí, porque no lo presentaron. Pero algo pudo haberse salvado de eso. Sí, algo tuvo que salvarse de eso porque eso es una moña bacana. Aunque sea uno o dos. Mira, me encontré raro que el sobrino diera la cara y todo a los medios. Un poco que se está explicando. Es que no tiene que ver con lo que hizo Pablo. Escúchame, ¿fue de dólares o de... ¿Dólares? No fue de pesos colombianos. No, fue en dólares. No, porque si hubiese sido de pesos colombianos a esta altura de juego en los 2020 eso era como dos mil pesos. Tú sabes que la revista Fox catalogó por diez años consecutivos a Pablo por uno de los hombres más ricos del mundo. La revista Forbes. Esa misma. Diez años consecutivos. Óyeme. Y que él tenía el total dominio. O sea, el 80% el 80% de 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 ganancias de droga en el mundo. Tenía Pablo. O sea, que en los tiempos de Pablo para para tú comercializar la cocaína, la heroína, qué sé yo, esto también había que hablar con Pablo. Sí, claro. Por todo el pedazo. Había que hablar con Pablo. No era de que yo estoy en Rusia y que yo quiero un par de cargamentos y un par de vainas. Mándanos. No, espérate, que hay que hablar con el patrón. Espérate. Y había entrado por eso fue que el tipo se hizo millonario. Jodón. Feo. Este programa es de droga ahora. Pero tranquilo. No, no, no 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 Gracias.